Te burlaste de nosotros. Espero que algún día me puedan perdonar. Ya no esté. Una separación que hará sufrir no solo a Charo. ¿Charo votó a Cofi de la casa? ¿Y sabe cuál es el motivo? Su marido. ¿Diego? ¡Al mundo hay sitio! Hoy, después de EEG, en América. ¡Suscríbete al canal!